Muy buenos días, nos encontramos aquí en las oficinas del abogado Raed González con la abogada Naime Salem, la abogada latina, latina como tú. ¿Qué tal abogada? Muy bien, ¿y tú Carla? ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Estamos nuevamente aquí haciendo preguntas que les llegan a ustedes en las redes sociales. Vamos a contestarlas. Esta es de Marilín, dice, ¿qué hay que hacer cuando entre la ley SB4? Carla, esto es una pregunta que nos hacen todo el tiempo. La gente está muy preocupada con qué es lo que va a pasar ahora que entre esta nueva ley. Yo diría que no se alarmen tanto. Muchísima gente me pregunta que si ya es el momento de irse de los Estados Unidos, tratar de buscar refugio en Canadá o en Europa. Gente, yo no creo que esto va a ser tan severo como ustedes creen. Si ustedes siguen todas las reglas, siguen todas las leyes, obedecen las leyes de tránsito y las leyes en general, no deben tener ningún problema. No deberían tener ningún encontronazo con la policía si ustedes se están portando bien. Ahora, si van manejando exceso de velocidad, están manejando tomados, pues ahí sí podrían tener problemas. Si tienen problemas en su carro, como una luz rota de la parte de atrás del carro, pues eso propicia a que los detengan y ahí les pueden hacer las preguntas. Claro, siempre les hemos recomendado que pueden ustedes negarse a dar cualquier información de su estatus migratorio. Si tienen una licencia de Texas vencida, muéstrenla y usualmente nada va a pasar. Pero sobre todo, si ustedes finalmente están siendo referidos a inmigración, no firmen nada, no firmen una deportación, no se dejen amedrentar. Si les dicen que van a estar detenidos un año, esto en la mayoría de las circunstancias no es cierto. La mayoría de ustedes califica para una fianza y muchos de ustedes también para un permiso de trabajo. Así que consulten con su abogado de inmigración antes de firmar cualquier documento que le dé inmigración para firmar. Bueno, muchas gracias abogada. Recuerden hacer su consulta al 713-481-3040.